Para este jueves 9 de junio en la terminal Yuma a partir de las 9 de la mañana hay previsto el lanzamiento de la campaña denominada Cuidadito con el Río. Esta actividad impulsada por Cor Magdalena e Impala es una campaña de seguridad para el río Magdalena. Al acto harán presencia autoridades locales, entre ellos el alcalde de Barranca Bermeja, representante de gremios y comunidad en general. También en este acto se ofrecerán detalles del proyecto de navegabilidad para el segundo semestre del presente año.